ve nomás patrón cómo está quedando el colado acá está el chulo con chevo el chonín todos están ahí cambiando el camino dónde anda qué pasó estoy este estaba aquí revisando el taladro a poco patrón si nada más andas ahí haciéndote para no chambear no se descompuso y entonces yo dije ni trae bloques de taladro que le andas arreglando a la zona que está bien no 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 mire el martillo porque no sé con el martillo es que le tenía que pegar aquí bien duro no es que hay que ablandar la pared antes de usar el taladro pero bien wey ve compañeros ya van a acabar aquí el coladito y nos ahí nada más viendo nesfli pues yo les dije ve ahí se ve que le andas viendo le andas viendo no nada los éxitos de marco no estoy viendo que andas dolido que cabrón no estoy viendo tutorial para para arreglar taladros tutorial para hacer albañil o que para qué quieres tutorial wey para arreglar el taladro patrón no te haces bien pero pero bien para no chambear no para eso te ando pagando el día pues yo trabajo va a llegar el arquitecto y le voy a enseñar este vídeo le voy a enseñar este vídeo para que se le quite y para que te pongas a chambear no agarra tus cosas y vete a tu casa y mañana regresa pero no contar el día pero me va a pagar el día no no me voy a pagar el día agarra tus cosas y mañana te regresas pero con ganas de chambear te voy a esconder el día yo tengo hartas ganas de trabajar o le enseño el vídeo al arquitecto entonces mañana llegas con haber mire esa mochila a ver cómo suena a ver regítala ve nomás nada más son una que tienes puros envases de caguama y en la mochila es que mire mire que traes en la mochila que traes en la mochila que traes en la mochila tengo herramientas patrón ven acá chemino todavía que no llegas a chambear ahí traes las puras envases de caguama no déjame ver tu mochila no patrón a ver déjame verla no patrón déjame verla suena puro envase de caguama ven acá chemino pinche chemino hijo de su pinche y luego esa playera que traes no es para trabajar eh nada más vas a provocar a tus compañeros